La otra cara de la ultraderecha en Nicaragua es solo muestra de un fenómeno que ha prevalecido alrededor del mundo con la oligarquía y la burguesía criolla. Es decir, las clases dominantes, en especial en la región latinoamericana, donde el imperialismo trata de imponer su modelo de explotación social. En este caso hablaremos de Nicaragua, en donde a raíz de la crisis ocasionada por los intereses de derecha, salió a relucir el sentimiento de superioridad de la crema derecha nicaragüense. El clasismo es un fenómeno heredado del racismo, ese sentimiento de superioridad frente a aquellos que por sus diferencias étnicas son considerados inferiores. Pero existe un sentimiento más interiorizado, abstracto e invisible, pero igualmente despreciable el clasismo. Es decir, el rechazo y el desprecio hacia aquellos que no pertenecen generalmente por un motivo económico a su estrato social. Estamos frente a un grupo que si quiere es capaz de detener el desarrollo de centros turísticos, restaurantes, solo para no mezclarse con vos. Tenemos que entender algo, para la derecha tu estrato social significa distinción, ya sea para discriminarte o para aceptarte. ¿Te acordás que en sus marchas pacíficas realizaban posts en redes sociales donde se creían superiores? Estas expresiones fascistas de los farándulas desclasados donde lucían las ropas de sus tiendas creyéndose superiores a todos. En sus publicaciones dicen que los sandinistas somos pobres, indios, negros, muertos de hambre, que con los 200 pesos que nos pagan ni siquiera podemos invitar a nuestra familia a comer a un lugar. Y lo más gracioso es que ninguno de ellos pertenece a la burguesía o la oligarquía criolla, sino que son los pobres alabando a su explotador como si este fuera su salvador. Ante estas publicaciones surgieron un sinnúmero de comentarios ofensivos hacia nosotros los sandinistas. Y esto te demuestra que los opositores son desclasados y alienados. Y lo peor que son explotados, creyéndose superiores a los demás. Uno de los máximos propagadores e influyentes del clasismo y el racismo ha sido la iglesia católica. Recordemos que Silvio Obae, el servidor de Dios, dice que Daniel Ortega no puede ser presidente porque no posee un título de universidad europea como Oxford, Cambridge o Harvard en Estados Unidos. Lo mismo sucede con Nicolás Maduro, busero proletario, y también con Evo Morales, campesino de los pueblos indígenas. Lo único cierto es que están equivocados, porque la historia nos demuestra que los cuellos blancos no han sumido una miseria. En cambio, el campesino el indígena, el obrero, el proletario se ha identificado con las necesidades del pueblo. Hemos visto un hervidero en redes sociales donde los clases medieros ya nombran a personajes de la burguesía y la oligarquía criolla en puestos de gobierno, y en ninguno incluyen a indígenas, campesinos ni proletarios. El clasismo es un recurso fácilmente aprovechable por esta clase empresarial, auténtica culpable de los problemas de la clase trabajadora, porque hacen que nos enfrentemos entre nosotros y no con el verdadero enemigo, que cada día acumula más riqueza, y siguen aprovechándose de nosotros. La lucha de clases se está desarrollando en Nicaragua, el obrero, el campesino, el proletariado versus la burguesía criolla y la oligarquía. Hay dos posiciones fundamentales que debes de entender. Mientras el Frente Sandinista mantiene una posición de llevar a cabo transformaciones revolucionarias en beneficio de las clases marginadas y explotadas, la oligarquía y burguesía quieren poner en bandeja de oro a Nicaragua ante el imperio para poder mantener sus privilegios de clase. Entonces vos, obrero, campesino, proletario, que sos discriminado por tu estrato social, a vos te representa la alianza cínica que fue de vos en estos 16 años de neoliberalismo. No tenías hospitales, tenías que pagar en los centros educativos para poder ir al baño y los pocos electrodomésticos que conseguían se te dañaban por los apagones de bolaños. El Frente Sandinista ha logrado una radical transformación, en donde la burguesía se sienta acorralada y quiere arrebatarle al pueblo sus conquistas sociales. Y como dice la canción de Amparo Ochoa, En pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Amparo Ochoa, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios. Pero si llega cansado, un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos, como extraño por su tierra. Amparo Ochoa, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios. Amparo Ochoa, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y nos siguen llegando rubios. Amparo Ochoa, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios. CC por Antarctica Films Argentina